¡Qué gusto verte, joven camarada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Con fringo! ¡Expeliernos! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Expeliernos! ¡Acio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminé las tareas. Revisaré tu policía cuando terminamos lo que haces. ¡Vuelve! ¡Con Fringo! ¡Expelliárnoslo! ¡Legrioso! ¡No voy a lamentar! ¡Expelliárnoslo! ¡Con Fringo! ¡Legrioso! ¡Legrioso! ¿Qué hiciste? ¡¿Qué hiciste?! ¡Expelliárnoslo con Fringo! ¡¿Qué es eso?! ¡Vuelve! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Party! ¡Aunos! ¡Vamos! ¡Nadiega! ¡Para la Pantalla! ¡Vamos! ¡Ahí hay salida! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué alegría verle otra vez! Completé mis tareas, profesora. Me complace escucharlo. Seguro también a la profesora Weasley. Le haré saber lo bien que está progresando. Gracias, profesora. La profesora Hecat me contó que le enseñó Levioso, así que es hora de que aprenda un encantamiento levitatorio más avanzado. Wingardium Leviosa requiere algo de concentración y un delicado movimiento de la varita. Pruébelo. A ver. Si lo ejecuta bien, podrá levantar rocas como si fueran ramitas de tármica. ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! Lo ejecutará en el invernadero. He preparado un par de cajas en la siguiente sala. Profesora Kerlik, ¿puedo molestarla un momento? ¡Por supuesto! ¡Las plantas están descansando! Me preguntaba, ¿qué la hizo querer enseñar herbología? ¡Qué bueno que lo pregunte! Toda la vida me han gustado las plantas. Esto es un sueño hecho realidad para mí. Luego de graduarme, me emocionó que me pidieran reemplazar a mi antiguo profesor de herbología. Verá, tuvo un pequeño accidente. ¡Ay! ¡Qué pena por él! Pero al menos funcionó para usted. Bueno, a él nunca le importaron realmente las plantas. Y ellas lo sabían. Le sorprendería saber lo perceptivas que son. Como sea, el problema comenzó cuando cortó un árbol vitalizante. Lamentablemente, para él había un Boatrócle escondido en sus hojas. Recordará que son unas criaturitas que parecen pequeñas ramas. El pequeñín se prendió de los ojos del profesor con fiereza. Debe haber sido aterrador también para el profesor. ¿Y ese fue el momento en el que usted se hizo cargo de la clase de herbología? No exactamente. Después de pasar tres semanas en San Mungo, recuperó algo de visión. Entonces insistió en volver al invernadero. Una semana después, pateó una col masticadora china, según él, por accidente. Y tuvo que volver a San Mungo. Demasiada mala suerte. Bueno, me sentí mal por él. Aunque debo decir que sentí más pena por la pobre Cole. Cuando lo dieron de alta del hospital, su indiferencia hacia las plantas se había transformado en desprecio. Perdió la poca paciencia que le quedaba con una tentácula venenosa muy temperamental. Y bueno, hasta el día de hoy, sigue con licencia. Me alegra que todo terminara así y que usted sea nuestra profesora de herbología. Muchas gracias por sus palabras. Me encanta este jardín y ayudará a crecer a mis estudiantes. Me encantó hablar con usted. Que tenga un bello día. Y recuerde tratar bien a los árboles vitalizantes. Gracias. La guía de... El campo... ¡Qué útil! Yo no oí nada. Volví a ver la cama. Esperaba poderle ver. Ha vuelto. Finalmente, el ministro Spavin habla más de lo que escucha. Vociferaba sobre dragones renegados. No escuchó nada acerca de los duendes. Hablando de eso... Escuche, profesor. Han pasado muchas cosas mientras estaba fuera. Su amigo el señor Ollivander me envió una lechuza para pedirme ayuda en la búsqueda de una varita que le robaron. Lo hizo, ¿verdad? Y entonces fui a la lechucería, como él dijo, y allí estaban todas esas estatuas. ¿De cuáles estatuas habla? ¿En la lechucería? Sí. Lo que me llevó a un escondite donde hallé al fantasma de Richard Jackdow. ¿Quién rayos es Richard Jackdow? Fue alumno aquí hace mucho tiempo. De todas maneras, me habló de una caverna secreta. Fui allí y justo al lado del esqueleto de Jackdow, encontré las páginas que faltaban. ¿Halló las páginas? Así es. Y como Jackdow siguió el mapa que tenían, cuando encontré las páginas, encontré la ubicación en el mapa. Lo creo o no. Es una sala debajo de Hogwarts. ¿Por qué no me sorprende? Vamos. Esperaba que dijera eso. Ah, y tendremos que llevar el libro. A propósito, la habitación se llama Cámara de los Mapas. Allí nos espera el retrato de Percival Rackham. Profesor Rackham, ya quiero conocerlo. ¿Cómo consiguió este Jackdow las páginas del libro? Obviamente, Peeves debe haberlas robado y Jackdow se las quitó. Ah, Peeves. Y pensar que siempre estuvo aquí abajo. No, no, no. Esto se ve prometedor. Un mapa. Y aquí está Hogsmeade. Por aquí, el bosque prohibido. Y, por supuesto, Hogwarts es formidable. Ojalá estuvieras aquí para ver esto. Hola, profesor Rackham. Pusimos el libro sobre el pedestal tal y como lo pidió. Él es mi mentor, el profesor Figg. ¿Cómo le va, profesor Figg? Y usted, mi joven oyente, ahora ve por qué tenía que volver con el libro. Sí. También veo por qué se refiere a esta sala como la cámara de los mapas. Que haya llegado hasta aquí me dice que posee una habilidad mágica extraordinaria, cuyo potencial y poder se desbloqueará si logra demostrar su valía. La ubicación de cada una de las cuatro pruebas aparecerá con el tiempo en el mapa. Pruebas que le pondrán a prueba y le darán acceso a conocimientos muy valiosos. Pruebas que debe completar por su cuenta. ¿Se acuerda del recuerdo del pensadero que vio en mi cámara de Gringotts? Usted y su amigo Charles hablaron del traslador y de pruebas que crearon para alguien que pudiera ver los rastros de magia antigua. Precisamente. Charles es otro de los guardianes. Un hombre que nos concedimos hace siglos. A la luz del conocimiento que hemos estado obligados a mantener oculto. Tal vez hasta ahora. Entonces, el pasaje hasta Gringotts desde las ruinas, la cámara, la sección prohibida, encontrar esta sala, ¿nada de eso fue una prueba? Fueron una parte importante del viaje, pero no fueron pruebas en sí mismas. Sin embargo, el hecho de que haya llegado hasta aquí es un buen augurio. Las pruebas fueron diseñadas para garantizar que el poder y el conocimiento que hemos mantenido en secreto durante tanto tiempo no cayeran en las manos equivocadas. Pondrán a prueba sus habilidades, tanto las innatas como las aprendidas. Pero de igual importancia, todo lo que presencia al completar las pruebas, dará cuenta de lo que elija hacer con todo lo que compartimos. Deberá tener paciencia. Las pruebas tienen mucho que enseñarle. Llevará tiempo. Me temo que no podemos darnos el lujo de esperar. Llevamos mucho tiempo esperando, profesor Figg. Solo un poco más. Con todo respeto, señor. Si bien no conozco el secreto que guarda, sí sé que mi joven camarada aquí vio rastros. Rastros de una magia oscura, poderosa, ejercida por duendes. Y nos encontramos con un duende extrañamente poderoso usando esa magia cuando nos preparábamos para dejar su cámara en Gringotts. Puede que sea demasiado tarde. Esta es una noticia muy grave. Joven, ¿confía en el profesor Figg? Sí. Entonces, en vista de su considerable habilidad y de todo lo que ya ha logrado, comenzaremos. Encontrará la ubicación de la primera prueba, marcada en el mapa debajo suyo. Aunque el profesor Figg puede ayudarle a encontrar las pruebas, ésta solo las podrá llevar a cabo alguien con nuestra habilidad. Le echamos un vistazo. Conozco esa torre. No está lejos. Puede que lo haya visto usted mismo. Me resulta familiar. Quizás su joven camarada haya viajado más de lo que cree. Como su mentor, lo menos que puedo hacer es adelantarme para garantizar su seguridad. Alcánceme tan pronto como pueda. Dijo que conoce esa torre. ¿Qué podría decirme sobre ella? No mucho, me temo. He pasado por allí decenas de veces. Está al norte de Hogsmeade. Recuerdo que parece abandonada. Sin embargo, está claro que la torre esconde más de lo que parece. Lo veré en la torre en cuanto pueda. Hasta entonces, tenga cuidado y no le diga a nadie a dónde va. ¿Te vas a otra de tus aventuras? Es una buena forma de frear situaciones acaloradas. Pero primero, necesito que completen las tareas. Una vez que lo haga, venga, bebe. Un saludo, no le diga a nadie. ¿Un saludo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Veamos qué tienes bajo la manga esta vez, Merlin. Parece un lugar salido de un buen. Oh, Milo. ¿Qué voy a hacer? No sabes lo complicado que era viajar antes de que inventara los polvos. Gracias por ver el video. ¡Rebelo. ¡Rebelio! Magnífico. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pastas a asesinar a uno de los guirias! ¡Eh! ¡Oh! ¡Gleju! ¡Compralo! ¡Experíamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Qué agradable sorpresa! Tienes bastante vocación para los negocios, ¿no? Ahora, dime si hay algo más que pueda hacer para ayudar. Nadie puede decir que no tengo una estantería repleta. ¿Te vas a otra de tus aventuras? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¿No estamos solos? Nosotros no. Seguidores de Rad Rock. Alrededor de una docena puedo ver. ¡Podrían ser más! ¿No podemos aparecer más lejos de ellos y dentro de la torre? Podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre. Aunque más importante aún, quisiera saber por qué están aquí. Instalaron un campamento justo adelante. Sugiero que investiguemos antes de hacer otra cosa. ¡Vamos! Esto no es para nada óptimo. ¡No! No, no lo es. Por aquí. Y sugiero que usemos el encantamiento desilusionador aquí. No hay que anunciar nuestra llegada. Nada por aquí. ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Petríficos totalos! ¡Bien hecho! ¡Alguien menos de quien preocupa! ¿De cuándo va a entrar en el escritón? ¡Vingario nervioso! ¡El enemigo! ¡Randro Clodico! ¡Con Freeball! ¡Randro Clodico! ¡No! ¡No dejaré pasar! Era algo allí. ¡Randro Clodico! ¡Randro Clodico! Son órdenes de Ranrock. Estas órdenes indican que buscan algo relacionado con los nombres. Que no... Correr a sangre. Lo dejé aquí. ¡Randro Clodico! ¡Nervioso! ¡Expelliante! ¡Ahora! Llevo luchando desde antes de que nacieras. ¡Aí detrás! ¡Aí detrás! ¡Nervioso! ¡Expelliante con Freeball! ¡No me impresionas! ¡No me impresionas! ¡Expelliante! ¡No me impresionas! ¡Expelliante! Parece que hemos encontrado la entrada. Está cerrada. Un encantamiento de apertura. Muy útil. No hay tiempo ahora. Pero si no lo aprende pronto, podremos trabajarlo en el castillo. Imagino que estas escobas han estado encantadas por siglos. Revenido. He visto que un encantamiento dure. Le doy la bienvenida a la torre de San Bacar. Hola, profesor. ¿Dijo la torre de San Bacar? Así es. El profesor Bacar es un guardián que aún no ha encontrado. Me alegra ver que tenía razón al suponer que nos volveríamos a encontrar poco después de nuestro último encuentro. Aunque deduzco por el alboroto que escuché que no le resultó fácil llegar hasta mí. En lo absoluto, profesor. Nos encontramos con duendes fuera de la torre. Que los duendes estuvieran al tanto de mi cámara ya es bastante inquietante. Pero si también hicieron la conexión con esta torre, entonces la amenaza puede ser mayor de lo que pensaba. Mayor razón para que avancemos. Abajo, cerca de la entrada, se abrió una reserva de magia antigua, como las que vio antes. Entonces, contrólela para acceder a una puerta. Me temo que no puedo decir más. Ya que el profesor Fig no puede acompañarle, él y yo le veremos en la cámara de los mapas. Recuerde lo que ve. Debemos averiguar cómo se enteraron los seguidores de Runrock acerca de una torre que alguna vez perteneció a un guardián. Sin embargo, ahora tiene cosas más importantes en las que pensar. Un depósito de magia antigua, si mal no recuerdo. Sí, señor. Usted es muy competente. Lo dejaré todo en sus manos. De todas maneras, tenga cuidado. Lo haré, señor. Nos vemos en la cámara de los mapas. Un depósito de magia antigua abajo, cerca de la entrada. Ya he visto esto antes, en Gringotts y en la sección prohibida. ¿Qué? Impactante. Eso debe haber hecho algo. Será mejor ir a ver. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¡Rebelio! Más rastros de magia antigua. Algo debe de ser diferente. Nunca es bueno verlos. Al menos esta vez sé qué esperar. Más rastros de magia antigua. ¡Glazio! ¡Con Fringo! Estas me resultan familias. ¡Takio! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¿Qué hizo esa ráfaga de magia? Quizás tenga que examinar las cosas en ambos lados de la arcada. Más estatuas. ¡Blazys! ¡Con Fringo! ¡Expelliadnos! ¡Con Fringo! ¡Blazys! ¡Expelliadnos! ¡Blazys! ¡Con Fringo! ¡Expelliadnos! ¡No me lo hacen nada fácil! ¡Adiós! ¡Blazys! 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 Parece que debo explorar esta arcada por ambos lados. ¡Akio! No me acostumbro a estos pisos. ¡Gladeus! ¡Con frijos! ¡Expelios! 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 ¡Con frijos! ¡Con frijos! ¡Expelios! ¡Expelios! ¡Con frijos! ¡Con frijos! ¡Con frijos! ¡Akio! ¡Blaze! ¡Expelios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con Frigo! ¡Con Frigo! ¡Expelearlos! ¡Con Frigo! ¡Expelearlos! ¡Qué alivio! ¡Otro pensadero! ¡Está esta! ¡No! 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 Su habilidad para transformar el mundo que le rodea es extraordinaria. ¿Qué pasa? Mi padre no está mejorando. No creo que jamás se recupere de la muerte de mi hermano. Es agonizante ver sufrir a quienes amamos. La sequía fue hace mucho tiempo, pero el dolor de perderlo está muy arraigado en él como si hubiera sido ayer. No necesita pilares bonitos, necesita paz. ¿Y si pudiera ayudarle, profesor? Ya hace tanto por su padre, usted... No es suficiente. Quiero quitarle el dolor. Es tentador, lo sé. Usar esta magia que está dominando para transformar más que el mundo físico. Pero las emociones humanas son en sí una potente fuerza. Hasta la bruja más competente y con las mejores intenciones no sabría las consecuencias de manipularlo. ¿Entonces solo se supone que vea como el dolor lo destruye? No le corresponde quitar ese dolor. Cada año un alumno ve en sus hojas de té algo aún más bobo de lo que yo podría imaginar. Señorita Morgana. Bienvenida de regreso a Hogwarts, profesora. Tardaré un tiempo en acostumbrarme. ¿Profesor Rookwood? Me dio gusto saber que aceptó el puesto en la clase de defensa contra las artes oscuras. Siéntese, siéntese Isidora. Cuéntenos de sus viajes. Esperaba que usted y los demás vinieran a casa esta noche. Tengo mucho que compartir con ustedes. Sería maravilloso. Se lo diremos a los demás. Muy bien. Nos vemos allí. Otro recuerdo. Ahora tengo que encontrar la forma de salir. Más piedra cristalizada. Debe de ser el camino de vuelta a la cámara de los mapas. Al menos de la ciudad. Es un完了 de la cámara de la cámara de la cámara de la cámara de los mapas. Síl. Me dijeron que están las guiadas. No puede darse un segundo lugar. Los palos. Los palos. ¿Qué tenemos aquí? Estudio en Hogwarts, señor. Él es el profesor Figg. El profesor Charles Rookwood a sus órdenes. ¿Alguien completó la primera prueba? Yo lo hice, profesor Rookwood. Lo vimos en el pensadero en Gringotts, con el profesor Rackham. Sin duda. Así que encontró el traslador para entrar a la cámara del profesor Rackham y descifró el mapa dentro del guardapelo que encontró flotando sobre ese pensadero. Sí. Encontré algo que no puedo identificar flotando sobre el último pensadero. Ah, sí. Encontrará un artefacto similar en cada prueba. Debe mantenerlos a salvo. Los necesitará para completar el viaje que le hemos asignado. Una vez que los tenga todos, le diremos qué hacer con ellos. Excelente. ¿Me puede comentar algo sobre la próxima prueba? Antes de proceder, me gustaría hablar con Charles sobre la situación urgente respecto a los duendes. ¿Los duendes? El estudiante ha visto rastros de una poderosa magia oscura ejercida por los duendes. Junto a su mentor, el profesor Fig, no solo se encontraron con duendes que acechaban fuera de la torre de San Bacar, sino que también se encontraron con un poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Me temo que debemos suspender las pruebas hasta saber más. Nos apegaremos a lo que usted diga, por supuesto. Entonces... Espere, profesor. El nombre es Rookwood. ¿Cree que... ...que está relacionado con Víctor? Quizás, pero... ...no podemos saber qué significa. Si es que significa algo. Por el momento, dígame lo que vio en el pensadero. Antes de que la bruja del último pensadero, Isidora, se convirtiera en profesora de Hogwarts, discutió con el profesor Rackham sobre usar la magia para quitar el dolor. Esperemos que el próximo pensadero nos brinde más contexto. Por ahora, debemos averiguar qué sabe Ranrock. Seré honesto. No tengo idea de por dónde comenzar. De hecho, creo que conozco a alguien. Vi a Cirona en las Tres Escobas hablando con un duende una vez. Parecían amigables. Bueno, vale la pena intentarlo. Vea lo que averigua. Ah, y no se le olvide... Mis estudios. Sí, señor. Ah, antes de partir... ¿Profesor? ¿Se ha encontrado con rastros de magia en el mundo, aparte de los que ya hay en nuestro camino? No que lo recuerde. ¿Qué son? Son pruebas de los esfuerzos de los guardianes para manipular el poder de la magia antigua durante nuestro periodo. Si estoy en lo cierto y suelo estarlo, debería poder utilizarlos para informar y mejorar su propia magia. Gracias, señor. Estaré pendiente de ellos. ¡No! 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 Le debería preguntar a Cirona en las 13. ¡Rebelio! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, siempre es lindo ver una cara conocida. No, no, no. No hay nada como encontrar el camino correcto, ¿cierto? No hay nada como encontrar el camino correcto. 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 No sabes lo complicado que era viajar antes de que inventara los polvos. Ramón, Yui, si que sabía diseñar... ¡Hola! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Rebelio! ¿No queremos que salga sin vida de aquí? Eres alguien a tener en cuenta, ¿cierto? Asustaste a todos esos duendes. ¡Rebelio! ¡Lumos! Alguien tan joven dándole una paliza a un troll. ¡No puedo creerlo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ar�andos ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Suscríbete al canal! 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 El discurso de la profesora Howin a veces exagera. Los animales de la clase son inofensivos. Señorita Shriting, preste atención, por favor. La lengua de un puffskin puede ser bastante traviesa. Ah, sí, profesora. Aquí puedes practicar con Gerald. Ten cuidado con su lengua. Puedes usar mi cepillo. Suavidad. Ah, y piensa en cosas agradables. Creo que eso mejora el momento para él. ¡Qué bonito! Seguro se siente mucho mejor. Creo que tiene hambre. ¿Le darías un poco de comida de animales? ¿Cómo crees que sabe la comida de Gerald? Me gusta pensar que es como un budín. Creo que ya podemos decir que le agradas a Gerald. Buenas noticias. Parece muy simpático. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades, seguida de la ambición y la limpieza. Buen trabajo. Ahora, volvamos a las jaulas a buscar otro animal. Y por favor, tengan cuidado mientras los alimentan y preparan. Señorita Shriting, ¿por qué no le muestra a la persona de nuevo ingreso los nizzles de la última jaula? Ven, los nizzles están por aquí. Seguro puedo cambiar unos bigotes de nizzle por un par de nuts. Suficiente para comprarme algo en Honeydukes. Cosa estúpida. ¿Qué estás haciendo? Hey, Poppy Rara. ¿Te preocupa un roedor inútil? Su nombre es Persephone. Su nombre es Persephone. Eso no es nada gracioso. Esos no pertenecen a esta clase. Son furtivos en potencia. Alarmaron a Persephone al instante. Gracias por la ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla los nizzles como lo hiciste con Gerald. Les agradaste a los nizzles. Los nizzles saben distinguir cuando alguien es de buena madera. Igual que yo. Parece que se nos acabó el tiempo. Cierren las jaulas y abandone la sala donde está nuestro nuevo estudiante. Ah, ahí está. Necesito un momento, por favor. Hola, profesora. ¿Quería hablar conmigo? Así es. ¿Qué le pareció su primera clase de animales? ¿Qué le pareció? Fue maravillosa. Creo que disfrutaré mucho esta clase. Bien. Bien. Parece que entiende que cuando los animales son controlados adecuadamente, pueden tener un papel vital en nuestras vidas. Algunos nos proveen de materiales infundidos de magia, como el pelo de unicornio o la pluma de Jovernol, si se manejan correctamente. Lo que no incluye torturarlos por sus bigotes. Bien hecho, por cierto. Probablemente sea mejor que la próxima vez me deje encargarme. Sí, profesora. Son casi tan malos como los salvajes de la banda de furtivos de Rukud. Tristemente, nosotros somos los que sufrimos. Encontrarse con animales muertos. Vaya desperdicio de recursos. Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. El ministerio, tal vez. Es una idea optimista. Bien, ¿por qué no nos enfocamos en asuntos más inmediatos que sí podamos controlar? La profesora Weasley me ha pedido que prepare unas tareas diseñadas para ayudarle a estar a la altura de los demás de quinto. Esté pendiente de mi lechuza. Mientras tanto, también le aconsejo estudiar cuántos animales pueda en su tiempo libre. Psst, psst. Por aquí. ¿Necesitas algo, Poppy? Gracias de nuevo por decirles algo a esos brutos para que yo no tuviera que hacerlo. Fuiste un augury al mediodía en el desierto. Yo espero que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien es una grata sorpresa. O eso es lo que decidimos que significaba. No podía quedarme ahí y ver cómo le hacían daño a la criatura. Tenemos ideas similares. En realidad, dicho eso, hay alguien que me gustaría que conocieras. En el bosque. Me intriga. De acuerdo. Adelante. Eso esperaba. No llevaría a cualquiera ahí. De hecho, solo te he llevado a ti. ¿En serio? Bueno, gracias. Creo. Como dije, pensamos igual. Qué agradable sorpresa. Tremando clima tenemos, ¿no lo crees? Poppy, ¿a dónde me llevas? En verdad es mucho mejor si te lo muestro. No te preocupes, ya casi llegamos. Está justo delante. Hacia atrás. Te presento a Highwing ¿No es magnífica? Adelante, preséntate a ella Pero ten cuidado Siempre debes mostrarles cortesía a los hipogrifos Antes de acercarte a ellos Lo sabía No creo haber visto a un hipogrifo Encariñarse de alguien tan rápido Puedes alimentarla y cepillarla si quieres Vengo a verla de vez en cuando Le traigo empanadas Y le cuento lo que ocurre en el castillo Puede que no lo notes a simple vista Pero es muy chismosa ¿Qué es lo que ocurre en el castillo? ¿Qué es lo que ocurre en el castillo? ¿Qué es lo que ocurre en el castillo? ¿Y qué piensas de Highwing? Creo que es maravillosa No puedo creer que me la presentaras Sabía que se llevarían bien ¿Eres la razón por la que los alumnos ven hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Tal vez ¿Sabías que una vez que te ganas la confianza de un hipogrifo siempre te será leal? Lo descubrí con ella ¿Cómo se conocieron exactamente Highwing y tú? Es una larga historia Pero la rescaté de unos furtivos hace unos años La puse a resguardo y andaba muy bien hasta ahora Seguro notaste que los furtivos son un problema en la zona Por eso me preocupa que vuelvan a capturarla Y yo no esté allí para evitarlo La profesora Howing también mencionó a los furtivos Parecía insinuar que no podemos confiar en la ayuda del ministerio No suelo coincidir con la profesora Howing Pero temo que en eso tiene razón Los furtivos tienen cada vez más influencia Los veo todos los días deambulando por la aldea y hablando con la gente Están tramando algo Pero no sé bien qué Eso sí parece extraño Suena como si estuvieran planeando algo Exacto Creo que me pondré a investigar para descubrir qué pasa Quiero saber qué hacen Creo que es una buena idea El conocimiento es poder Y cuanto más sé, mejor puedo proteger a Highwing Parece que no te dejas intimidar ¿Me dirás lo que descubras? Oh, muy bien Lore Debo irme, pero hablaremos pronto Espero Espero Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo nada para esto ahora. ¡Mífico! La guía de campo, ¡qué útil! Me alegra que me incluya. Quizá una tentácula rebotadora híbrida. Terminé las actividades que me asignó, profesora Garlick. ¡Maravilloso! Espero que ahora aprecie más la flora en nuestras vidas. Siempre estaré fascinada por ella. Justo ayer, pasé horas podando mis arbustos autofertilizantes y arbustos nerviosos. No me di cuenta cuánto tiempo pasó hasta que se empezó a meter el sol. Si hay algo que me gusta ver más que a mis plantas desarrollarse, es ver a uno de mis alumnos hacer lo mismo. ¿Listo para aprender flipendo? Barbilla arriba, sujete suavemente. Todo está en la muñeca. Vamos, inténtelo. Querrá concentrarse con este hechizo. Nada es tan vergonzoso como derribar a un colega cuando lo único que querías era mover unas macetas. ¡Maravilloso! Si quieres seguir practicando... ...aquí en el invernadero. Pero tenga cuidado con las plantas, por favor. ¡Flipendo! ¡Oh! Tiene un don natural. Profesora, me preguntaba de dónde era. ¿Dónde se crió? ¡Ay! Me alegra que lo pregunte. Veamos, me críe en Londres, cerca del río Támesis. Suena encantador. Las vistas y el bullicio de una gran ciudad. Para algunos, claro. Yo soñaba vivir en el campo. Aunque solo me sentí a gusto una vez que me mudé a Howard's. Cabe aclarar que me llevó un tiempo. Y aunque me gustaría que todos los estudiantes se sintieran como en casa, igual que yo, no siempre es así. Supongo que tiene sentido. Cada uno florece distinto, ¿no? Algunos, al igual que el lazo del diablo, nos desarrollamos en las sombras. Otros necesitan la atención como un bulbo botador. Todos crecemos y nos desarrollamos de formas diferentes. ¡Ay! Cuando llegué al castillo, estaba muy nerviosa. Cuando era niña, no sabía nada de magos ni de brujas. Imaginará mi sorpresa cuando recibí la carta de Howard's. Durante mis primeros días aquí, pasé mucho tiempo sola. Ya sea en el invernadero o en la biblioteca. La verdad es que lleva un tiempo acostumbrarse a estar aquí. ¡Exacto! Tuve muchísima suerte. De hecho, una alumna de séptimo año me ayudó mucho durante mis primeros días. Al día de hoy, somos grandes amigas. ¡Qué afortunada! Así es. Me atrevería a decir que las amistades que haga en Howard's durarán por siempre. Ahora, debo concentrarme en mi entrega del nabo mágico. El señor Tisdale me prometió un gran surtido de semillas esta semana. Me alegra verle. Está claro que Rony no hubiera preferido una guerra. Siempre dije que viajar expande la mente. Oye, que clara... ¡Adelante! Pasa. Eh, ¿en qué estaba? ¡Ah, sí! Ahora, dime si hay algo más que pueda hacer para ayudar. Nadie puede decir que no tengo una estantería repleta. Nadie puede decir que no tengo una estantería repleta. Adelante. A continuación por lying. La leche. Y el cumplea del arroz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un castillo debió haber sido algo majestuoso en su tiempo. Un castillo debió haber sido algo así. 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 No, ustedes niñas fueron así. No, ustedes no deberían haber sido algo así. No, ustedes no cerramos, no olvidan. ¡Gracias! Unay, es muy culta. Espero que las tareas hayan sido... Completé todas mis tareas, profesora Unay. Muy buen trabajo. Aunque debo admitir que tuve una premonición de que no lograría. Como imagino que habrá afinado su percepción al completar mi tarea, tengo curiosidad. Con base en el conocimiento de que el presente, e incluso el pasado, pueden revelar vestigios de lo que está por venir. ¿Qué ve en su propio futuro? Habrá dificultades, seguro. Pero veo el éxito al final. Es una percepción mesurada muy sabia. Nada que valga la pena es fácil. Y por eso vale la pena esforzarse por esos futuros. Pero esta charla sobre el mañana no debería distraernos de su éxito actual. Le informaré a nuestra subdirectora de su desempeño ejemplar. Y si ese desempeño es alguna profecía de lo que le pueda deparar el futuro, entonces veo grandes cosas. Canalice su magia hacia su objetivo. Ya lo tiene. Ahora, ¿por qué no practica el nuevo hechizo en el mundo? Levioso, descendo. Creo que lo tiene. Levioso. ¡Descendo! En algún momento deberá dejar de prepararse y poner a prueba fuera del aula las habilidades que acaba de perfeccionar. ¡Bien! 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 La guía de campo, ¡qué útil! Me alegra que me incluya. La guía de campo, ¡qué útil! 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 ¡Qué útil! La guía de campo, ¡qué útil! ¡Rebelio! 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 ¡Qué útil! 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 No sé cómo me irá en un lugarcito como este. ¡Qué útil! 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 ¿Eso es! ¡Qué útil! Gracias por ver el video. 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 No importa. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué estás haciendo?